Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Anuncian nueva alianza nacional opositora bajo la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Vacunas anti-COVID-19 llegarán en marzo al país, según la Organización Panamericana de la Salud. El 13 de enero se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Depresión. Maestros valoran de positivo que el Ministerio de Educación implemente medidas para detener contagios por COVID-19. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.